Música Señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Se Fue La Luz Desde Lima, Perú, Miguel Díaz Desde Caracas, Eduardo Botini Y el día de hoy en este episodio tenemos nada más y nada menos que Al Rey del Rap Comedia Venezolano Bienvenido al señor Anestesia El Cavernícola Bienvenido hermano ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Hermano, un placer tenerte acá con nosotros Gracias Salud, salud mi pana Considerado uno de los mayores exponentes del Rap Comedia en Venezuela Bueno queremos iniciar la primera pregunta que es Se quita hermano, se quita, no hay hielo La primera pregunta anestesia es que nos dejes un resumen de quien es anestesia Quien eres tu porque tenemos audiencia que lastimosamente no te conoce, no sabe quien eres Entonces quiero que les dejes un resumen corto de quien es anestesia Bueno, anestesia es el pueblo Este anestesia es una persona humilde, sencilla Que salió del barrio a improvisar en las calles A tratar de cambiar el mundo que se vi en ese entonces En ese entonces era puro rap serio, puro rap under, sabe, no existía eso del morbo, de la comedia Era algo muy distinto Este, anestesia es... es la alegría Anestesia es el chamo de la esquina Anestesia es el panatrabajador Tú chamo eres anestesia No, anestesia es... es bueno hermano, es la humildad del barrio Esa es anestesia Fino, fino ¿Pero de Caracas eres tu mi pano? ¿Yo? Por medida de seguridad soy de... Oriundo, oriundo de que parte? La localidad, no vos No es el barrio, si no... Ponte tu, no se Es que es de la zona de caja Ok No, no vamos a decir lugares específicos pero de Catia Claro, de Catia y... y tengo una casa en Bravo del Este Es un grande no voy Espero que a mi me va a hablar Como dice Capela, tienes todo allá en el Este Kurda, Wix, Cheste y distintos ambientes, no? Si mano, un relajado Jaja, bueno anestesia Queremos saber ¿Quién te puso ese... ese nombre, ese apodo de el rey del rap comedia? ¿Te autodenominaste tú el rey del rap comedia en Venezuela? ¿O fue alguien... o fue la gente sola que empezó a decir eso? No, yo no... yo no me auto proclamé No, eso fue la misma gente La misma gente... Me puso como el rey del rap comedia porque... La comedia no se veía mucho, pues, ¿me entiendes? No, es que no... no es que no se veía, no se veía Y... y empecé con los chistes y la cosa y la vaina Y en los videos, la batalla con todo el mundo Porque yo fritalié con todos los raperos de aquí de Venezuela No se me escapó ni uno, ni uno Ni el más alto, ni el más enano No se me escapó ninguno Y la persona me puso como el rey de la comedia, pues La misma gente, por el mismo pueblo aquí de Venezuela ¿En cuántas batallas recuerdas tú haber participado? En más de 500 ¡Mierda! ¡Wow! ¿En Caracas, en todo el territorio nacional? ¿En Venezuela? No, en Venezuela Lo mío era fuerte porque lo mío era... Me mandaban a... Mira, chamo, que estás mejor en San Juan Que te reto que te llegue para allá Y yo veía aquí en Caracas, me iba con Sumer Me iba con Poin En ese tiempo también terminó claro Nos íbamos con unas mochilas, a mochilía en el país Nos íbamos con 100 bolívares, un pasaje nada más Nos íbamos y a batallar contra el mejor de cualquier estado Y lo más arrecho era que nos esperaba la gente Y le volteábamos el pueblo loco al que estaba en el estado Es una locura O sea, ahí estaba como que el Matatán Mira, este es el chamo que está llevando el Betta ¿Tú recuerdas esa batalla que tuviste contra... Con Nuzo, la batalla con Nuzo Claro, contra Nuzo, contra mi hermano Y es mi hermano Pues han pasado ya tantos años Y todavía sigo teniendo comunicación con él Es mi hermano Lo quiero mucho Su hermano cumple el mismo día que yo Nació el mismo día que yo Vaya dato Vaya dato Vaya dato, bueno Hay una diferencia en la edad Hay una diferencia en la edad Si, si Hermano Y esa batalla icónica Más allá de que tienes una trayectoria en el freestyle Pero inmensa de... Ya tú lo dices, más de 500 batallas Tienen que haber una o dos batallas que tú tengas en tu memoria Que nunca se te van a olvidar con ese oponente Bien sea batalla callejera o batalla en una competición formal Hermano, la batalla que nunca se me va a olvidar fue la batalla Contra Nuzo y la batalla contra Acapella La única dos Para allá iba, para allá iba Esa batalla contra Nuzo, hermano Recuerdas O sea, recuerdas bien Porque el resultado fue como un poco controversial Sí Fue controversial ¿Qué opinas tú ahorita? Ajá ¿Qué opinas tú ahorita? Ya, no sé Tres, cuatro años después Del resultado de esa batalla O de los jurados que participaron en esa batalla? Bueno, que cada jurado tiene su decisión Y si ellos vieron que Nuzo ganó O ganó, pues ¿Me entiendes? O algunos es mi hermano, pues Ok ¿Qué es tu anestesia que te faltó para ganar una nacional? Batallaste casi todas las nacionales que hubieron ¿Y qué le faltó anestesia para ser campeón nacional? Ponerme serio, hermano Entrenar Porque Ponte que Ahorita en noviembre Era la Red Bull Y yo no entrenaba, no practicaba No le paraba bola Entrenaba dos días antes De noviembre Ponte En enero Le decía en enero Mire, en noviembre era Red Bull Y yo no le paraba bola Yo iba Iba a joder Iba a vacilar Y me ponía entrenar A más dos días antes Eso fue lo que me faltó a mí Porque no le metí mucha discusión No 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 le presté mucha atención Yo recuerdo anestesia Yo recuerdo haberte conocido en la nacional en la quinta bar del 2016 Que ahí ya se llamaba no se hace tan pollo en la 2016 Ese día te conocí en persona, te pedí una foto y todo Y eras considerado uno de los favoritos Y caíste en las primeras rondas lastimosamente Me imagino que fue por eso que estabas diciendo Que no entrenaste, no estabas preparado ni nada de eso No sabía Ese tiempo Esa batalla no sabía Que era la Red Bull Bueno, no sabes, la audición A mi me llaman en la mañana Y me dicen Te decía, te toca audicionar para la... ¿Para qué? Para hacerse tan pollo Coño, sí Y porque no sabía Bueno, maldito y tal Porque sabes que hay veces que hay raperos Que no le dicen nada a nadie Y bueno, X y Y Ya tenían sus razones ¿Sabes? Esto no fue fácil para mí, ojita Incluir la comedia en Venezuela No fue fácil No fue fácil Ok Es lamentable que lo tomen en cuenta ahora De que se internacionaliza Es distinto Pero para mí no fue fácil Meter la comedia aquí Yo recibía mensajes Mensajes de humillación Mensajes negativos Recibía positivos Pero más eran los negativos Y los de humillación Porque eso no sabes Aquí en Venezuela Diez me gusta en una foto Mil me gusta en una foto No vale Tú no eres raperos de crowd Tú eres un farandulero ¿Me entiendes? Aquí la comedia Era muy difícil Por eso es que se te considera Como el primordial De la rap comedia Adelante Eduardo El rap comedia Después de ti también Comenzaron a salir más raperos Que estaban implantando Como tal la comedia Dentro del freestyle Por lo menos ¿Qué opinión tienes tú De Dan Jackson? Que también es un Que yo considero Que también Le ponía bastante Al rap comedia Sí, bueno A Jackson Este En ese momento Empezó también A meterle comedia Porque Él veía pues Y dijo, no, qué va Se lanzó este pana Que también hace comedia También lo voy a hacer Sin miedo Y se lanzó Y sin embargo Yo tuve bastantes batallas Con él Podía mucho con él Después salió Sky Después salió Stony Que también son muy buenos Representantes Del rap comedia venezolano Correcto Yo recuerdo que cuando Estaban en la élite Como tal Del rap comedia Siempre habían batallas Tuyas por separado Y Dan Jackson Por otro lado Y la primera batalla Que ustedes tuvieron Que era Oye Comedia contra comedia Fue una batalla Súper controversial también Porque Fue muy buena Me explico Fue una explosión De comedia, comedia, comedia Comedia Y fue la primera Entre ustedes dos ¿Te recuerdas esa batalla? En la plaza maternidad Si no me equivoco En la plaza maternidad En la plaza maternidad Correcto Antes el punto Eran los dos caminos Caricuado Y luego fue que Que implementaron También la de La de la plaza maternidad Sí Lo que pasa es que Te explico Aquí Aquí en Venezuela Eran poco Los fristaleros Había más Público Que fristaleros Ahora en Venezuela Hay más Fristaleros Cantantes Que públicos Buen dato Tienes razón Tienes razón Sí Es que he evolucionado Todos quieren estar parte de la movida 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 No, pero es que Pero es que en verdad Nosotros aceptamos Y no estoy en contra De los panes Que están representando el país Me siento orgulloso Porque es mi país Me siento orgulloso con ellos Y que uno se quita el sombrero también Pero yo no le llevo nada al rap ¿Sabes? Entiendo Anestesia Quiero hacer mención Porque este espacio acá Queremos este Mencionar a Kurdita24 Que Lo estamos mencionando acá Un saludo para toda esa gente De Kurdita24 Coméntanos Cómo son sus opciones Para la gente Que lo quiere contactar En Caracas Si es a nivel nacional Bueno, sí A nivel de Caracas Yo se puede meter por Instagram Y voy a buscarlo ArrobaCulitaPiso24 O arrobaCulita24 Hace llamar hermano Y bueno Tienen que probarla Son buenísimas Tiene delivery Tiene delivery El staff, el staff Tenemos staff en vivo Stand Comedy en vivo señores Acá él se fue la luz Bueno, Anestesia Si existiera una FMS Ahorita en Venezuela Si Venezuela tuviera una FMS Y si no tuviera esta situación De la pandemia La situación económica Anestesia Estuviera en esa FMS Batallando Por uno de los mejores puestos Estoy preparado ahorita Para una FMS Porque se habían escuchado rumores De que iba a haber una FMS Colombia-Venezuela Una de esas dos Pero no sé en qué llegó a quedar Si llegara a existir Anestesia Estaría ready Para entrar en esa FMS Si Estoy preparadísimo Para entrar en un FMS Yo creo que Todo el tiempo Que no tome en serio El rap El freestyle Creo que No es tarde Porque el tiempo de Dios Es perfecto Así es Así es Salud Un rayito aquí Bien Anestesia Tienes conocimiento O sea Ajá El freestyle estaba en su tope más alto Cuando tú eras con ETP Estaba neutro Eran tiempos diferentes Si pero Ojo Ojo Yo no cobro por ningún video Que esté en YouTube Por ninguno De los más de 300 videos Que yo tengo en YouTube No cobro ni uno Ni el bono cobro yo Ni el bono del gobierno Hay videos tuyos Donde tú apareces Que tiene más de 2 millones De views En batallas tuyas De 2 De 3 Anestesia sacándose los mocos Y comiéndose Los 4 millones de reproducciones Incapades Mira hermano Toma Te acata ahí Para yo hacer una donación Y donalo nada Anestesia andale un beso al Cindy sin diente No, tú cabínate Fíjate el medio del Cindy Te vas a caer No, eso fue icónico señores Eso fue icónico Gracias a Dios Estamos bien Estamos bien Amén, amén, amén Para... Esa gente está pensando Que esto es un chiste Señores Pero Anestesia Se dio un beso Con Cindy sin diente Para los que no conozcan A Cindy sin diente Las personas que nos estén Escuchando por Spotify Apple Podcast Por YouTube Cindy sin diente Es una rapera venezolana Que se metía en el metro de Caracas A improvisar A hacer rimas Una señora mayor Sigue hasta que rapeé con Cindy ¿Verdad? Claro hermano Claro que rapeé con Cindy No hace mucho Subí un video Subieron un video mío Que yo estaba en el metro Y coño Cindy me reconoció Y para mí fue una alegría Una nostalgia Que Cindy me haya reconocido Como Anestesia Y le abrazé Y le subió eso Como siempre Y me gustó mi No, no, no le fue No, no le fue No, no le fue Anestesia sus cosas Anestesia sus cosas Por eso se llama Regra de la Comedia Si, pero no La plata la cambió Y a mí me escribe Te dijo Chau Anestesia Te dejo en visto Está en Colombia Está saliendo en la TV Nacional de Colombia De hecho Fue creo que hasta El Factor X de Colombia Que es donde Como que se hacen los concursos Y esas cosas Ahora Yéndome un poco Hacia Tu preferencia musical Para ti ¿Quién es el mejor rapero En español De toda la historia? Para Anestesia ¿Quién es el mejor rapero? Un cancerbero Que yo lo tengo en la gloria Así es Pero ahorita Pero ahorita El que está llevando la vaina Es Ta 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 Ok El que neutro Siempre tuvo desempeño Desde el que empezamos a rapear los dos K Así es Nosotros nos hemos enfocado en su chupai Y ese menor estaba enfocado en su música Incluso ganaste una batalla No era el mismo ritmo que hacían todos Todos eran que así Bombu y caja Y ahora estaba implementando otro tipo de estilo El rapiado Se innovaba Se innovaba Tiene una canción que se llamaba Las Pokémonas Las Pokémonas Esa fue Creo que el primer tema El primer tema Que él pegó Así que explotó Mira neutro 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 Así su vaina También Ojo También trató a Black Pride Trato a Tracy Para Reisbélico 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 Fue un peo ahí Cualquiera Cualquiera Un clásico Si fuera querido Le lanzó una tiradera en el loco Y ya Pero no vale Yo no estoy para eso Es verdad Es verdad Estuviste en esa controversia Cuando Reisbélico sacó a la luz pública El incidente que estaba pasando con Neutro Short Y con este Con Couture Y esas cosas Y te mencionaron a ti De hecho tú saliste hasta en un live Defendiéndote que estabas en todo tu derecho Pero eso ya es otra historia ¿No? Pero bueno Con la fraternidad El tema de la fraternidad y esas cosas Que anestesia ni siquiera estaba en la fraternidad Y lo mencionaron y todo Yo no estaba en la fraternidad Yo vengo de la plaza de la maternidad Así es Más nada Anestesia En diciembre del 2020 Fuiste invitado Ya vémoslos al All Star De Cocodilio de Caracas El juego de las estrellas De jugadores versus artistas Estuvieron artistas de Tanto nacionales O sea que como Omar Aseo Estuvo Pan de Sousa También los jugadores de Cocodilio de Caracas Cuéntanos esa experiencia Porque oye que te haya invitado el equipo A la capital de Basquitú Que más juega basque Imagino que fue como que un sueño Claro no Para mí fue un sueño Porque yo ya de pequeño Veía los juegos de cocodrilo y vaina Y las Naciones Unidas Jugar tabloncillos Las cosas Ponerme el uniforme Y ese día me dieron la oportunidad hermano De ponerme el uniforme de cocodrilo Incluso lo tengo en mi casa Un uniforme de edición especial Dos triples ¡Este! 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 El esposo El esposo El hermano mío Pues a Basquitú Entonces tengo que A basarme aquí con este comentario Argumentos Dos tiros libres Y dos puntos abajo O sea cuatro Dicen como Trece puntos Mañana lo vamos a confirmar Mañana lo confirmamos Humildemente ¿No? Entonces ahí me gusta lanzar muchos triples hermano Muchos triples A ver La audiencia ¿La audiencia lo certifica? ¿La certifica la audiencia que tienes ahí? Sí, sí Está por allá ¡Este! ¡Me está dudando! ¡Me está dudando! ¡Me está dudando! ¡Me está dudando! Hermano ¿Dónde va a estar esos triples ahí? Pero ¿Qué dice aquí? Que lanzó como siete triples Y falló siete ¿Ah? Que la persona que está ahí Con audiencia Dice que lanzaste siete triples Y fallaste los siete No, no, no Dijo dos triples ¿Qué pasó ahí? Dijo dos triples Pero por ahí están los videos De que hay manera Andamos triples a cada ratito Así Pum, 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 pum Que imagínate Si yo no me fuera dedicado A hacer rap Pero a un jugador de No sé De básquet Pudiera ser Entre todos los deportes que hay ¿Cuál te gusta más? ¿El básquet? La audiencia ¿Puedo repetir la pregunta, Eduardo? Entre todos los deportes que existen ¿Cuál es tu preferido? O sea, ¿el básquet siempre? ¿Ah? El básquet El básquet El básquet ¿Has practicado algún otro deporte? No, no, el básquet, el básquet Ok Mira Anestesia ¿Sabemos? ¿Y golf? ¿Y el básquet? ¿Y el básquet? ¿Y el básquet? ¿Y el básquet? ¿Y qué pasó con el golf? ¿Te la pasas en la lagunita con tu club jugando? No, no O sea, mi casa queda cerca ahí Sin embargo, en el patio ¿Y el básquet en el patio? ¿Y el básquet? ¿Y el básquet? ¿Y el básquet? ¿Y el básquet? No han pegado el césped Por eso que Anestesia No ha podido jugar golf Anestesia ¿Golf? Sabemos que Estás ahorita metido en una película En la actuación La película se llama Mi loca esta bola de remate ¿Esa película Se está grabando actualmente? ¿O está parada por el tema de la pandemia y del virus? Y quiero que nos digas más o menos Si se puede Si tienes autorización ¿De qué se trata el personaje de Anestesia en esa película? Bueno hermano, yo tengo No es por nada, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por haberme hecho tan feo Yo en una película Soy uno de los novios de la sobrina De la vieja Soy el único que se besa con la loca Te puedo imaginar los dos días antes Llegando y echándome la interina Un blanco de diente una vez Como que era mi hijo de la maca Mi novia está rechísima Porque sabe que No, pero ¿cómo tú haces? Y yo mami, todo está en cuestión Todo es cuestión de trabajo mami Todo sea Bien ¿Y esa película se está grabando actualmente? ¿O todavía está en grabación? Sí, sí Pero está parada por la pandemia Ok Eso era lo que queríamos saber Porque si estaba parada por la pandemia Porque siempre habíamos en la red Habíamos activos que estaban en las grabaciones Y todo eso Pero entonces ya por lo menos sabemos De qué trata el papel de Anestesia En esa película Una película 100% venezolana Producida PNI Producción Nacional Independiente Como se le diría así Para las personas que nos están viendo y escuchando esto Anestesia está participando en una película Ya no solo es rapero Ya no solo es el novio de Cindy Ya no solo es vaquebolista Sino que ahora también es actor ¿Qué más le faltaría Anestesia en la vida? Oye, hermano De panas que ¿Político? No, bueno Está en el mensaje Porque ahora y ahora Sí, sí Pronto Puede ser que haga la política ahorita Conversando con respecto a la actuación y todo eso Anestesia No sé si tú estás enterado Que hay una serie ahorita De azotes de barrio No te han comentado No te comentaron nada con respecto a eso No No Yo las he visto Yo las he visto y me gusta Y me gusta eso te va a repetar Pero yo ahorita también ando en otro proyecto De otras series Como la serie de Caracas en una rueda La de los caballitos Porque aparte del básquet Me gusta El deporte extremo Que es caballitos Vamos a repetir Tanto así que bueno Ahorita tenemos que hablar de ese tema Por supuesto Por supuesto Si quieres lo tocamos ahorita Suelta la DJ Se fue la Luz Podcast Está bien hermano Adelante Te escuchamos Bueno Porque a mí me gustan mucho las motos Las Yamaha de pequeño Lo que es modelazo de T.Y.T. 115 especial Si todo eso Desde pequeño Yo colecciono esas motos Este Me gustan mucho las motos piruetas Tanto así que el lírico El de Dominicana Sacó una canción Que se llamaba En una goma Y yo Como aquí estamos en Venezuela No le llamamos una goma Sino la llamamos en una rueda Quise hacer yo Mi versión venezolana Y bueno Ha tardado mucho en salir Esa canción Era por el permiso de lírico De la gente allá Para que no me la denunciara Ok Porque no quiero cobrar por esa canción Ni nada Yo lo que quiero es darle el mundo De que aquí en Venezuela También lo hacemos Aquí también hacemos caballitos Aquí también hacemos dembow Y quiero darle A ver a ellos De que en Venezuela Hay dembow Te estás expandiendo Multifacético O sea, hay artistas Que pueden hacer múltiples géneros Acapella Acapella Acabo de sacar un tema Con Kiko el Tracy Y no me acuerdo El otro artista también Un dembow Que se llama modo avión Entonces Los venezolanos Los raperos venezolanos También le meten al dembow Y anestesia está incursionándose En el dembow también Ese tema ¿Tienes ya fecha de estado O todavía estás esperando Por autorización de lírico? No, no El mes que viene ya sale El mes que viene ya sale El mes que viene ya sale Esto es premisa Viene 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 Yo quiero mi vieja Viene Rapero o trapero Puertorriqueño Olmary Estético Olmary 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 sacó una versión De una de las canciones De Cáncervero y muchas personas Han criticado esa versión Porque le cambió versos a la canción O sea, le estás haciendo una falta de respeto En mi opinión A Cáncervero En sacar esa canción Tú que visitas una parodia Una de las canciones de Cáncervero ¿Qué piensas con respecto a esto? Bueno, una cosa es Una cosa es Este Yo antes de hacerle la parodia a Cáncervero Le puse mi respeto para Cáncervero Porque en verdad se merece un respeto Como cantante Y muy duro Pero yo como soy comediante Y en esos tiempos Más me dedicaba más a las parodias A las cosas o cosas Le quise hacer una parodia a Cáncervero Que fue estético Que fue muy conocida aquí en Venezuela Por supuesto, sí Ahora Lo que pasa es que All Mighty O sea Entendemos la condición mental de All Mighty Que está mal del coco Y toda la cosa Él viene y saca esta canción Y se cree más superior que Cáncervero De hecho lo que iba a mencionar Por eso te quería tocar este tema Ahora No, All Mighty no No All Mighty En verdad que no De hecho No, no Creo que son Que son más de una canción La que él le ha hecho eso Creo que ha sido más de una Porque Jeremías lo hizo Sí, por supuesto Creo que también lo llegué a escuchar ¿Te acuerdas el tema de Nando? No, bueno Es que Verga All Mighty No sé que De qué manera trató de llevar eso Si no lo quiso hacer como Como un honor a él ¿Sabes? O algo así No sé No sé Pues pero yo Bueno No 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 All Mighty Ahora Anestesia Acabaste de soltar un tema Con la mente de Pinto Y varios artistas más Que se llamaba Básquet Si no me equivoco El título del tema Ese tema ¿Por quién fue producido? Este ¿Fue grabado en qué parte de Caracas? Porque se ve que fueron en canchas de básquet ¿Pero en qué parte? Lo grabamos en M Davies Studio Fue una propaganda para Básquet Report Para un programa Ya En En Meridiano Si es de Meridiano Que hace el reporte del básquet Tanto nacional como de la NBA Si Ese tema ya está disponible en todas las plataformas digitales Está en Youtube Si gusta lo pueden buscar Igual acá le vamos a dejar el link Anestesia Participó en ese tema Y Si No y ahora que es un orgullo Que yo estuve en la En la propaganda de la televisión venezolana Yo Nunca me iba a imaginar eso Pues que La verdad Que mamá Verga Ahora sale una propaganda de Meridiano ¿Sabes? Que ante uno cuando Chamito veía a personas Verga Yo quisiera ser así Y eso y los otros Y de repente a la noche a la mañana Yo me repito tantos años del freestyle Desde el 2015 Duré cinco años hermano Y yo vuelvo Porque coño Voy para el concierto del neutro Y Verga Cuando me nombran y bailan Que me montan la tarima Esos gritos a la gente Que yo No vale Yo tengo que volver a mi vaina Yo no me puedo retirar ¿Sabes? Fue como una señal de Dios Que Dios me dijo Mire hijo Usted no se puede retirar Escuche Y la gente me sigue pegando el grito La vaina En este En este En este Entonces Es una vaina hermano De que Hay personas que no aguantan eso ¿Sabes? Hay personas y raperos Que ahora tienen el mojo mental De que ahora son figuras públicas De que ahora son movimientos Que ahora son Influencers Que ahora son vainas Que se les sube como la fama del coco Que quieren ver a la gente Por debajito del hombro ¿Sabes qué bonito hermano? Seguir compartiendo la humildad Seguir siendo uno original ¿Sabes? Yo me jodí un tiempo Y no nombro a las personas Que yo apoyé y ayudé Cuando ellos no sonaban Y yo sí Pino Ellos bueno Ahora suena No ayudan No aportan Pino Normal Uno sigue igual hermano Con el mismo corazón Con el mismo cariño Apoyando lo que se puede ¿Sabes? A mí nunca me importó rapiar Con una persona Si era famoso o no Si sabía rapear Si no fuera famoso Venga Vamos a improvisar Vamos a rapear Porque es lo que me gusta Ok Ahora Anestesia Había una batalla O es como decir Una liga En la cual ibas a participar No recuerdo bien el nombre Pero ¿Qué pasó con esa batalla? ¿Qué pasó con esa liga? ¿Qué pasó que Anestesia Iba a representar a Venezuela Internacionalmente? La batalla del Morbo La internacional Esa misma La del Morbo Sí Iban ahí Iban ahí Cada representante del Morbo O del Rat Comedia De cada país Pues iba ahí el mejor de cada país Y bueno Y bueno Me tocó a mí Y Me iba a encontrar con los mejores del Morbo Internacional Pero bueno Ahora la pandemia Caso cerrado Bueno La pandemia y sus cosas Entre esos mejores de cada país Entre esos mejores de cada país ¿Quiénes estaban? ¿Lo recuerdas? Coño estaba loco Entre los mejores de los otros países Loco, Cañica, Fuso ¿De qué países son esos que acabaste de mencionar? Fuso es de Chile ¿Cachai? De Perú Conchetumare La anestesia de Venezuela Si Tú sabes que me vacilo Yo voy a burla El faraón El faraón Lo Chady No puede ser Eso es música comedia Eso es música comedia Eso debe ser Reggaetón comedia Tap comedia Y el pana Mira, se volvió famoso con eso Yo me lo vacilo Me encanta tu panocha Y tú Ustedes Cuando bailes En el quinto Entonces Hay gente que lo critica No, que sea un ridículo Y tal Así porque me lo hiciste tú Y ya, ¿me entiendes? Te duele el éxito del otro Y bueno A mí me encanta, Marito O sea Me la vacilo toda Todas Todos son panes Yo me lo vacilo Lo hizo, pegó Se volvió súper viral Y Para que la comedia Vuelve viral a las personas Exacto Aunque antes no Viendo tus publicaciones Adelante, Eduardo ¿Te escucha? Sí, sí Te escuchamos Viendo tus últimas publicaciones Has hecho Varios posts O varios comentarios Refiriéndote A que Vas a dejar el freestyle Como tal De que te vas a retirar Anestesia El día de hoy Está pensando en retirarse Del freestyle Del rap Estaba pensando en retirarme Pero no me voy a retirar Voy a seguir batallando Y voy a seguir con mis proyectos Desde el Vogue Eso Así es hermano Señores Acaban de escuchar Anestesia Acá en Se Fue La Luz Podcast Que no se va a retirar del freestyle Hermano Escuchamos a la audiencia Proviniendo Porque el pana No se va a retirar Y le va a seguir metiendo Así es hermano Tienes talento hermano Yo no sé por qué Piensas en retirarte Todavía estoy joven De 29 Nora Ya te vas a decir Que le llegas a Cindy A esa nacional Que de hecho Fue la última que salió A la luz pública Por el canal de Red Bull Si No bueno Este Yo Me siento Agradecido con todos los hermanos Porque he tenido la oportunidad De batallar contra todos Los que participaron en esa nacional Este Bueno Chan es hermano mío Años conociéndolo Letra también Me acuerdo de Letra Antes de llegar a Internacional Cómo batallamos aquí en el país No la vacilábamos Incluso Porque hay unas cuantas batallas De nosotros Este Hermano Uno no puede estar en contra De la decisión del jurado Porque hay veces que Que votan por mí Y la gente no Que no debería ganar él Entonces votan por el otro No que no debería ganar él Entonces Para eso tenemos un jurado Que está calificado ¿Sabes? Que Que hay que aceptar la decisión Que cortó sobre el tema Yo siempre he estado de acuerdo Con algo Que lo han dicho Varios freestyles De otros países Los jurados Siempre tienen que ser Raperos Porque están jugando Una batalla de rap Y no todos los jurados Que se presentaron En esa En esa batalla En el rapero Escúchame Hay veces que influye mucho Cuando son raperos O cuando no Hay personas Que no son raperas Que son músicos De otras ramas Y coño Se sorprenden A ver un freestyle Hay raperos Que no Hay jurados Que por lo menos Te loco me cae mal Mira Y así hay Diez mil puns Que lanza el loco Fino Bum Bota contra el otro Ha pasado Ok Así es ¿Qué opinión tienes tú? O sea Conversando con respecto a esto Que estamos tocando el tema ¿Qué opinión tienes tú? Por lo menos De Manolaje Redondo Creo que fue uno de los jurados En ese En ese internacional En esa En esa batalla Coño Él estaba ahí Yo no participé ¿Te imaginas que ese hombre Que fuera participado ahí? ¿Gano? Wow Bueno La opinión de Anestesia Anestesia Antes de que espigamos este episodio Quiero que Nos des un pequeño Freestyle En el tema del coronavirus Y para la gente que no usa el tapabocas Antes de que espigamos este episodio Un corto freestyle preciso Para esa gente Que no usa el tapabocas Y el coronavirus Está jugando la pista La pista Un instrumental Seguro se va a lanzar un dembow Ahí vamos Ahí vamos ¿Pero se escucha bien ahí? Se escucha hermano Si se escucha Se escucha bien Si se escucha Si se escucha Si se escucha Y no me vayas a partir la botellita Tú sabes, tengo mi son Aunque ando improvisando Directo por este son En la actitud Cantar sin similitud De Aguasalud Desde Caracas Se destaca el hermano Que está en Perú Miguel Díaz ¿Quién nos diría? Eduardo Botín improvisando A la especie de caverníco En la vía Y que me la vacilo Delante de las personas Yo sigo siendo un rey Aunque nos ataque el corona Y esto se detona La cosa es más valuda Pero la corona no te afecta Si tú son más curda Y tú sos mamá loca Sabes que mi rap los toca Y espero que no me toquen Si no gustan tapabocas Aunque la vacilo Y siempre me robo el show Yo uso tapabocas Ellos usan tapaflow Yo uso la diferencia Y se llevan algo ileso Si acabo se fue la luz Que estoy de regreso Y... Señores, anestesia Anestesia el cavernícola Está de vuelta en el freestyle Si pensaban que se iba a retirar Están equivocados Señores Anestesia acaba de volver Y lo tienen en primicia Por se fue la luz Anestesia Antes de darte las gracias Quiero que nos digas Las redes sociales De cómo te pueden conseguir Porque hay personas Que también estoy escuchando esto Que no te conocen Entonces ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales Por el Instagram Arroba Anestesia Manía Por Facebook Es Eduardo José González Anestesia Por Tiktok O sea Me abrieron Tiktok No me abrieron Tiktok Pero me abrieron Tiktok Y me abrieron Tiktok Y me abrieron Tiktok Anestesia Manía Por Tinder No, por Tinder No, por Tinder ¡Oh! Y bueno Por ahí pronto Le voy a dar canal de YouTube Para que me sigan Todavía no lo tengo Pero lo voy a decir Por las redes sociales Muy pronto Y OnlyFans OnlyFans Próximamente Muchas gracias Anestesia Por esta oportunidad hermano De verdad Te deseamos lo mejor De todos Y acá Se Fue La Luz Podcast Está abierto para Cualquier de tus temas Compartilo Y seguir apoyando Al freestyle venezolano hermano Se Fue La Luz Un placer hermano Gracias ¡Rascardo Trajo! ¡Rascardo Trajo! ¡Rascardo Trajo! ¡Gracias!